... Seguro que se lo han preguntado más de una vez. ¿Quién defrauda en España? ¿Quiénes son los responsables de la economía sumergida? Hoy hemos sabido que no es el pequeño autónomo, no es el fontanero que le pregunta con IVA o sin IVA, son las grandes empresas y las grandes fortunas. Hablan los técnicos del Ministerio de Hacienda en un informe y sus cifras son elocuentes. ¿Quién defrauda en este país? La respuesta es clara, los que más tienen. Grandes fortunas y grandes empresarios concentran el 71,8% del fraude fiscal que se comete en España. Los técnicos denuncian además que apenas se les vigila. Más del 80% de los recursos de la agencia tributaria se dirigen a controlar a pymes, autónomos, microempresas y asalariados, pero casi 3 de cada 4 euros los defraudan multinacionales y grandes riquezas. Lo que denominamos ilusión fiscal, que es el intentar optimizar la factura fiscal por parte de grandes fortunas o grandes empresas que acogiéndose a las posibles lagunas de la legislación intentan reducir esta factura y pagar menos impuestos. Los técnicos proponen crear un impuesto sobre la riqueza de ámbito estatal. Creen que de esta manera podrían recaudarse 3.400 millones de euros cada año. El fraude en España alcanza ya el 23% del PIB. Lo cual supone que se dejan de recaudar del orden de 88.000 millones cada año. 88.000 millones, de los que 4.700 corresponderían a Galicia. La nuestra es, según los técnicos de Hacienda, la cuarta comunidad de España con menos nivel de desigualdad. Aquí, el 20% de las rentas más bajas han acumulado el 6,7% de los ingresos, una cifra similar a la del conjunto de España. Pero el 20% de los más ricos han declarado el 19% de los ingresos, por el 44% del conjunto del país. Las mayores brechas son para Madrid y Cataluña. Julio Ransés, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. ¿Quién defrauda más en España? Bueno, vamos a ver, defrauda más quien más tiene. Y las grandes empresas y los grandes patrimonios son desde luego los que están en el punto de mira de la agencia tributaria porque son los responsables de una parte muy elevada del gran fraude. La legislación actual y la pasada, ¿os ayuda a los inspectores de Hacienda en vuestro trabajo a la hora de poder perseguir el fraude en esas grandes compañías, en esas grandes fortunas? Bueno, hemos tenido una mejoría, sobre todo en el último año, con la llamada ley antifraude, en la cual se han mejorado mucho tanto los instrumentos para perseguir a las grandes empresas como, por otra parte, lo que es la normativa de las grandes empresas, básicamente en el impuesto sobre sociedades que se han recortado una serie de gastos y exenciones que eran excesivas. No obstante, aunque se ha avanzado mucho, todavía nos queda mucho que hay a andar porque el gran fraude de las grandes empresas es un fraude internacional y que se debe perseguir desgraciadamente también en clave internacional. Y ahí nos queda mucho por hacer. Claro, hablas en clave internacional, pero hay diferencias entre países. Supongo que esas normas internacionales afectan a todo el mundo más o menos por igual, pero es que España está en el ranking que está, está con Grecia. ¿Es presentable esto? Pues sí, bueno, es que ahí has dado precisamente en la clave. Porque mientras que España tiene un tipo de impuestos sobre sociedades del 30%, pues bueno, Portugal ha dicho que lo va a bajar al 20% y Irlanda que lo tiene en el 12,5%. Entonces, eso lo que hace es que estos países establezcan una competencia fiscal con España que hemos trachado en algunos casos de desleal, porque bajan excesivamente los tipos y hacen que las empresas deslocalicen sus beneficios en esos países. Con lo cual, pues nosotros estamos teniendo problemas que casi ya ni siquiera son de fraude, sino que son de planificación fiscal y nos hacen bajar nuestras recaudaciones y esos países las ganan. Proporcionalmente, ¿en España pagan más los que más tienen? Bueno, las normas tributarias así lo dicen, porque los impuestos son progresivos. En el impuesto sobre la renta hay una tarifa que cuanto más se gana, pues más se tiene. ¿Qué ocurre? Que la tarifa tiene sus trampitas en el sentido de que se pueden crear sociedades interpuestas, se pueden desviar ingresos a otros países que ya hemos hablado, se pueden mandar ingresos a países fiscales, se puede recorrer a la economía sumergida y todo ese conjunto de cosas así que al final, pues muchas veces los que más tienen no son los que más pagan. Pero esa impresión que tenemos muchos de que al final los que pagamos religiosamente nuestros impuestos somos los asalariados que no tenemos forma de hacer otra cosa que lo que hacemos, ¿es verdad? Cuantas más posibilidades económicas, cuanto más poderío empresarial tienes, más fórmulas tienes para no pagar impuestos. Bueno, eso sí que es cierto. Cuanto más, digamos, se tienen unos ingresos, sobre todo en cuanto a la naturaleza, es decir, cuando se perciben ingresos de naturaleza empresarial, es más sencillo esquivar a Hacienda que un asalariado que a través de los instrumentos de control que tiene la Agencia Tributaria hace que prácticamente sea imposible que escribe impuestos. Entonces sí que podemos decir que tal vez determinadas rentas pues sea más difícil controlarlas. Lo cual no quiere decir que no se controlen, sino que es más fácil para ellos hacer estructuras organizativas que puedan coger hacer que se paguen menos impuestos y sobre todo si hablan más de este tipo de rentas y de alto nivel, que pueden pagarse asesores que pueden hacer que se rebaje mucho la factura fiscal o incluso que pueden llevarse el dinero o pueden deslocalizar sus actividades en otros países. Ya para terminar, Julio Ransés, ¿ha habido voluntad política para que esto que tú estás confirmando, que parece que no es muy justo, se corrija? Bueno, vamos a ver, los gobernantes en cuanto a voluntad, si por voluntad decimos manifestaciones, pues podemos decir que sí, que siempre manifiestan que quieren reducir el fraude fiscal. No obstante, desde nuestra organización, muchas veces, pues, no se lo hayamos puesto en tela de juicio, pero hemos dicho, pues, ¿por qué no se destinan más medios para luchar contra el fraude si hay esa voluntad de acabar contra el fraude? Esa es una pregunta que llevan el aire muchos años, porque la agencia tributaria, por ejemplo, a nivel nacional, pues, está viendo disminuido su volumen de efectivos y las actuaciones presupuestarias cada vez son menores y no entendemos cómo eso puede ser compatible con una voluntad de perseguir el fraude. Pero, bueno, podemos decir que sí, que la voluntad de perseguir el fraude sí que está ahí en la medida de que cada vez hay normas más rigurosas para reprimir el fraude fiscal. Y luego, por otra parte, que, bueno, que en la agencia tributaria también son 27.000, 26.000 funcionarios que están tratando de dar todo lo que pueden, pues, para contribuir a generar una sociedad más justa desde el punto de vista tributario. Pues, Julio Arancés, muchísimas gracias. Queremos contar contigo los detalles de este informe. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Tuco. El dato demoledor. Bueno, yo, o que digo, es que hay que pagar impostos. Es que ten que pagar más que más ten. Es que no hay mucho más que decir. Es que desde luego hasta ahora, pues, no sé si hay vontade política o no hay, pero os gobiernos fracasaron. Os distintos gobiernos fracasaron en mayor o menor medida en esta cuestión. Y es una cuestión muy importante porque as cifras que no informe de Puseche desde el manifesto son abrumadoras. Solucionaríamos moitos problemas si realmente a gente más rica que a que ten que pagar más pagase e a que tenga que pagar más e a que paga menos, por lo que parece. Pues, entonces, yo creo que hay que renovar o esforzo, poner más medios, hacer las leyes. Parece que esta última ley, por lo que di, o señor Ransés, que, por cierto, bastante tranquilizador que teña nombre de faraón, pues, realmente, pues, a ver si conseguimos entre todos recaudar más. Bueno, enseguida os pregunto, pero quiero completar este asunto con este pequeño escándalo que lleva acompañándonos en relación con la agencia tributaria desde hace unos cuantos días, seguro que les suena. Tiene que ver con CEMEX, que es una gran cementera, y con el cese fulminante de la jefa adjunta de la Oficina Técnica de la Dependencia de Control Tributario, después de que esta mujer decidió resolver contra un recurso presentado por la cementera CEMEX a la que se iba a multar con 450 millones de euros. Pasaba por ser uno de los mayores expedientes accionadores que se han tramitado aquí en España. Bueno, esta señora decidió que no, que esta empresa tenía que pagar esa sanción, y esta mujer fue, como decía, despedida con carácter fulminante. A raíz de este despido se han producido una serie de ceses, de dimisiones en cadena, bueno, como consecuencia de esta decisión que el ministro de Hacienda no ha sido capaz de explicar, excepto para criticar que los medios de comunicación se estén haciendo eco de esta historia extraña que tiene que ver con Hacienda. Es un gigante de la construcción y ha sido capaz también de poner patas arriba a la agencia tributaria. Se trata de la cementera mexicana con domicilio en España, CEMEX. La agencia tributaria le impuso una sanción multimillonaria, 450 millones de euros, por presuntamente simular pérdidas contables, con las que evitó el pago de impuestos. Ante la multa presentó un recurso que una inspectora de Hacienda rechazó. La sorpresa vino cuando la funcionaria fue cesada de forma fulminante. Su jefe dimitió como protesta y el relevo ha abierto un cisma en el organismo público. La oposición cree que detrás de todo esto están las presiones del gobierno. Están pasando cosas muy graves, de calado. Es un abordaje del PP en esa institución. La amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo y con la que Bárcenas pudo blanquear parte del dinero que tenía en Suiza, ya despertó las primeras sospechas de un intento de injerencia política. Además, el actual director apenas lleva cuatro meses en el cargo, después de que su predecesora tuviera que dimitir, tras el famoso caso del DNI equivocado de la infanta Cristina. ¿Ha habido injerencia política? No. La única injerencia política tiene que venir de mí, en mi condición de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Y como no ha habido ninguna... ¿Qué interés podría tener aquí el Ejecutivo? Se rumorea sobre una posible relación laboral del pasado entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los asesores fiscales de CEMEX. Este gobierno cumple la ley de incompatibilidades, y eso sirve para cualquier ministro. Pero además, la multinacional prometió hace poco que iba a convertir a España en el centro de sus exportaciones en Europa. Yo no voy a permitir que desde la agencia tributaria se lance a los vientos ninguna de las inspecciones que se están llevando adelante. Como respuesta, el gobierno ha puesto en marcha una auditoría interna para averiguar quién ha revelado estos datos. Carlos Emerich, historia rara, rara, rara. Vamos a ver, hoxe, yo viña para aquí, sentí una radio que aprobaron a ley de transparencia. Entonces resulta que aquí o problema agora é que se revela a inspección a unha empresa que pretendía non pagar 450 millóns de euros que debería pagar. Pero que non é o único caso. Levanse a dous comisarios da Unidade de Delitos Económicos e Fiscais que actúa como Policía Judicial investigando o caso Gürtel que os cesan. E por qué os cesan? Porque dependen, en verdade, do suiz instructor. Ah, pero cesanos porque dio Ministro do Interior que non poden le enterarse pola prensa dos resultados desas investigacións. É decir, antes de elevar ellos o suiz teñen que pasar polo ministro. Esta semana soubemos tamén que cesaron, descabezaron prácticamente a unidade tamén de Policía Judicial, de Unidades de Delitos Económicos e Fiscais, da comisaria de Palma que estaba investigando o caso NOS. Supoño que pola mesma razón. Agora vemos o do caso CEMEX. Bueno, pois efectivamente, o señor Montoro hai que decirlo. Antes de volver a ser ministro de Fazenda, tiñou un despacho no que se dedicaba a asesorar as empresas acerca de como tiñan que ludir impostos. Iso é o que se dedicaba o señor Montoro. E parece que desde o Ministerio fai o mesmo, porque foi o autor desa amnistía fiscal, que o señor Montoro as empresas do IBEX pagan de media 13,5% dos seus rendimentos no imposto de sociedades. E así andamos, non? Entón, eu creo que alguén teria que empezar a dar explicacións. Supoño que o señor Mariano Rajoy algo terá que facer, porque aquí se dinó que o tipo legal é o 30%. Acuse o tipo legal outro é o tipo efectivo. Que tipo efectivo pagan os bancos neste momento de imposto de sociedades? Menos sobre o 5, 6%, é que é un auténtico escándalo. Miguel? Estos temas, este convivente, se están en su júdice, como se dice, o que se están investigando. Su júdice, non? Bueno, o que me quede decir investigando é que non me queda claro, porque primeiro, habéis de despido, supongo que se é un funcionario, non se le pode despedir. Cese fulminante. Cese fulminante. Cese fulminante del cargo. Como xe do cargo. Es una unidad especial de la agencia tributaria que son designadas por el ministerio. Entonces, puede cesarlos y mantienen la posibilidad de funcionar. A mí, sinceramente, yo no desconozco la profundidad del tema. Lo único que digo es que lo que no es admisible es que se cesa una persona por eso. O sea, una persona que está cumpliendo su labor como funcionario y dita un recurso o una resolución y esa los de un... Por mucho que diga que tienen que pagar 450 millones de euros, si los tiene que pagar una empresa porque ha hecho fraude fiscal, para mí los tiene que pagar. Claro que son muy importantes los funcionarios. Por eso son muy importantes. Claro que son muy importantes. Pero yo digo, tengo pocos miembros para analizar esto. Los policías. Y supongo que alguien dará una explicación. Supongo que alguien dará una explicación. El porqué de ese cese y qué ha pasado ahí. La resolución está dictada. La resolución es válida. Aunque cesen al funcionario. Sí, sí, la resolución es válida. Se podrá recurrir. O sea, que la empresa tiene que pagar esos 450 millones de euros. Segundo tema. Aquí venimos a hablar del fraude fiscal. O venimos a hablar del fraude fiscal que unimos a esto. Yo quiero decir para las cosas al respecto, o si los ricos defraudan o no. España es un poco un país donde no estamos educados fiscalmente. Somos todos un poco sinconete y cortadillo. O sea, no venía de cerrar antes. Es decir, incluso no somos muy críticos con la gente que defraudan o hacienda. Porque dicen, no, fíjate, no, eso no paga hacienda. O sea, no somos críticos. No es común en la cultura anglosajona que sí se subcritica porque eso se considera un robo al Estado. Los ricos tienen mucha más facilidad. Y ahí lo decía en el informe del demorador de defraudor hacienda. Yo vi lo que hicieron en Francia, un partido, el gobierno socialista que quiso poner un impuesto a las fortunas francesas y cogieron y se marcharon. Se marchó el de... Marcharon dos. Marcharon más, algunos más. Y la ley, ¿sabes cómo? Al final no la consiguió aprobar. Se marchó Depardieu. Depardieu, no, y se marchó el de Luis Bouton. Sí, no llegó a marcharse. No llegó a marcharse. Bueno, fue a Bélgica porque al final también se arroba. Pero, vamos a ver, los ricos tienen muchísimas facilidades, muchísimas facilidades, porque tienen sus buenos asesores. Y sobre todo tienen... Y luego se hacen ministros de asiento. No, no, quiero decir asesores y paraísos fiscales, sí, es verdad. La SICAR. Mira, aquí han pasado todo tipo de gobiernos. Ninguno les metió mano a la SICAR. Nadie les metió mano a la SICAR. Y pasó, y gobernó el Partido Socialista muchos años y nadie se atrevió con la SICAR en este país. Mal feito. Bueno, mal feito, pero nadie se atrevió. ¿Por qué? Pues busquemos también el porqué de estas cosas, porque también hay un miedo que los ricos cojan miedo y se lleven en su lado de España. Que tiene mucha facilidad para hacerlo, porque tienen paraísos fiscales, porque tienen paraísos fiscales, etcétera. Es verdad que a veces el pequeño empresario siempre le recayó al portanero, al dentista, al médico, etcétera. Bueno, ahí el síndrome con IVA le cayó casi toda la responsabilidad del fraude fiscal. No, el fraude fiscal siempre estuvo en las grandes fortunas. Claro, pero aquí parece que en los últimos tiempos estaba como cargando la prueba sobre la gente que está... Hay que decirnos que no pueden enfrentar, son los funcionarios. A ver, os quiero brevedad, que todavía tenemos muchos argumentos. Yo no he leído el informe con detalle, porque no le he tenido acceso a él, aunque he leído lo que era la nota de prensa que salía sobre el informe. Quería hacer comentario, por lo menos por encima de algunas cuestiones. Una, todo lo que sea estimaciones de fraude fiscal son estimaciones. Se pueden utilizar por muchos técnicos y por muchos mecanismos y pueden tener las técnicas en forma más fiable de extrapolación o de métodos estadísticos. Evidentemente, lo que es negro, lo que no sabemos, pues nunca se puede medir con exactitud. Y por lo tanto, es una medición. Es evidente que los sectores más favorecidos de la sociedad son los que defraudan más, porque entre otras cosas son los que pueden hacerlo y tienen mayor capacidad para defraudar. Lo que pide el informe, además, es que haya una reorganización de la agencia estatal tributaria para orientar su investigación más hacia las grandes empresas, hacia las grandes fortunas, que hacia las pequeñas empresas, que hacia el pequeño defraude. Eso es lo que dice el informe. Sobre la voluntad del gobierno, yo creo que la voluntad, a priori, habría que concedérsela a todo el mundo, pero vemos noticias como esta, que es una noticia sobre el cese de una serie de funcionarios de tipo A que están designados para una unidad específica y que cuando hace una reposición se les cesa. Yo tampoco tengo toda la información porque el expediente no circula, pero lo que sí resulta llamativo es que el ministro de Hacienda... Las explicaciones que era el ministro, claro. En el momento en que eso se sabe, en vez de aclarar todo el proceso con la información recibida, que tenga que dar una explicación de decir... ¿Qué podemos decir? Yo no, Miguel. La resolución es válida. Miguel, pero tú no tienes información para darla, ni yo tampoco leyendo lo que sale en los periódicos, pero el ministro de Hacienda... La tiene. ...tiene la información y el deber de explicar ante una noticia que se ha producido qué es lo que ha pasado, aclararlo. Y si ha habido una extrema limitación de una funcionalidad en sus funciones, pues te trata bien que decirlo. El problema es que en vez de decir esto, lo que está resumiendo... Sí, me preocupa que se haya contado. Lo que nos preocupa es que... Yo quería dar una pincelada más, porque hay otra parte del informe que es también relevante, y es que los técnicos de Hacienda, en base a las declaraciones de la renta y declaraciones fiscales del 2012, han dado información muy sustancial sobre cómo está la distribución de la renta del país. Y desde esa perspectiva, lo que están trasladando es que las medidas de concentración de la renta llevan un cauce bastante inverso. Es decir, el índice de Gini, yo se lo explicaba estos días a mis alumnos en Primero de Económicas, todavía hoy en las prácticas, pues lo que está manifestando es que desde el 2007 al 2012 está incrementándose de forma sustantiva. O sea, que cada vez hay más diferencias. La concentración de la renta se está concentrando mucho. Es decir, hay dos millones de ciudadanos más que se incorporan desde el 2007 a estar por debajo de la pobreza. O sea, que estamos en una sociedad más injusta de lo que era. Evidentemente, que las decilas... Y en eso se tiene en cuenta la economía sumergida, que son los graves poemas que hay en este país. La economía sumergida. Creo que también está arriba. Sí, lo que pasa es que la economía sumergida... No, no, pero es que precisamente lo que dice este informe es que el 77% de la economía sumergida la provocan las grandes empresas. Si aflorara la economía sumergida, el nivel de concentración o de mala distribución de la renta todavía sería mayor. Es decir, si la economía sumergida y los que más están engañando al fisco son los porcentajes de población que tienen una renta más alta, si esa economía emergiese, entonces todavía el nivel de distribución de la renta sería menor. Habría una riqueta mucho más concentrada en los sectores más ricos que además de fraude. Pilar, por favor, brevemente. O ministro denuncia unha filtración nun Estado onde o pan noso de cada día a filtración interesada non só para gobernar, senón inclusive para o temón da vida judicial. En segundo lugar, falar de una de fraude fiscal por calquer elemento do goberno actual e inclusive de gobernos anteriores é unha brincadeira de moi mal gosto porque forma parte do funcionamento do sistema. Non é que sexe unha excrecencia, non é que sexe unha anomalía, senón que está forma parte de ese tipo de estrutura. En terceiro lugar, a macroempresas como Resolo ou Gas Natural, a parte de unha outro baremo ou a gran banca de cotización fiscal, como é que non hai autoridade política, por exemplo, para reclamar que a encarga de buques como os que agora están en causa e en cuestión, obrigatoriamente se teñen que realizar en centros productivos galegos como é o noso caso unha vantia ferrol. E finalmente, un clásico galego, un auténtico clásico da economía galega, como é que grandes empresas están públicas ou privadas radicadas na Galiza coa forza de traballo, coa recurso, con todo que é creación en definitiva da riqueza, están cotizando fiscalmente fora de Galiza. Bueno, en fin, el asunto del fraude fiscal de la economía subvergida ya tenemos todos claro que é parte del nudo gordiano de lo que está sucediendo e ese informe que ponía hoxe as cousas en seu sitio, defrauda quien defrauda e, como decía Ramesses, defrauda máis quien máis tiene. Bueno, hoxe ha sido un día de declaraciones extrañas, empezando por o principio, saben que se aprobou definitivamente a lei de reforma do sistema educativo únicamente con os votos do Partido Popular, unha lei que se produce un relevo en o gobierno de España con carácter inmediato sendo unha vida moi corta porque todos e cada uno dos grupos han dicho que tienen a voluntad de derogarla en cuanto ese relevo se produzca al frente del gobierno de España. Non hubo novedades en la votación pero sí queríamos compartir con ustedes como protestou unha de las diputadas. Se lo hemos dicho de mil maneras e aprovechando o retiro que me queda estos segundos se lo voy a decir en verso. Euska le rillan gure es punza arigara era eikite señor Aristegui señor Aristegui señor Aristegui señor Aristegui señor Aristegui lo traduce lo traduzca gracias señor Aristegui Bueno la expresión parlamentaria que como vemos va evolucionando no solamente aquí en el Parlamento Gallego pero también en el Congreso de los Diputados manifestaba de esta forma Maita Aristegui su oposición al contenido de la ley de reforma de la educación. Más declaraciones que nos han recordado otras seguro que se acuerdan de aquella histórica intervención de Leire Pagino. Le sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. La coincidencia en breve de dos liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico la presidencia de Obama en Estados Unidos y la presidencia de Zapatero en la Unión Europea. Bueno la conjunción astral de Leire Pagín estaba inspirada ese día casi tan inspirada como hoy estaba Ana Botella. Señor Pérez no voy a entrar en un discurso ideológico con usted en el que evidentemente nunca nos vamos a poner de acuerdo si le quiero poner de manifiesto una cosa como conjunto la ideología que ha traído mayor progreso a la historia de la humanidad ha sido los que estamos aquí sentados sí usted no cree en el sistema bancario si no hubiéramos hecho la reforma del sistema bancario no tendríamos ni bancos la ideología que ha traído mayor progreso a la historia de la humanidad ha sido los que estamos aquí sentados sí bueno pues ya lo saben el progreso el supuesto progreso al que hemos llegado en la humanidad se lo debemos al partido popular específicamente a Ana Botella que lo tiene así de claro declaraciones raras también las de hoy del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de todo lo que ha hecho Manuel Rajoy lo que más lo que más lo que más le preocupa es que haya suprimido educación para la ciudadanía debo decir que si me preguntara Rajoy dice ¿qué es lo que menos te ha gustado de lo que hemos hecho en estos dos años? y pues le diría quitar educación para la ciudadanía porque me parece que es fundamental para la convivencia para la cultura de las libertades para el respeto a los derechos para la tolerancia y también para la formación que tiene que ver con el respeto a tu país la educación para la ciudadanía y además creo que no molestaba a nadie transmitir esos valores incluso es bueno también para para lo que es aprender a emprender y tener en fin pero bueno se lo diría muy respetuosamente bueno seguro que se lo diría muy respetuosamente porque parece que a Zapatero lo que le preocupa es no molestar a nadie Gonzalo bueno yo no das creer no a ver nos habéis puesto tantas que no sé primero veo que el parlamento empieza a ver debates casi en gregoriano cantando y que puede ser una fórmula muy lírica y muy interesante de generar más atracción para la opinión pública no era gregoriano pero bueno digo que podríamos llegar hasta ahí y después escucho unas declaraciones bueno las de Ley de Pajín fueron yo creo que un desafortunado fuera de lugar cósmico que encaja bien con eso por hacer la broma de su tal pues fue un desafortunado eso planetario también es decir que esto fue una y ahora yo creo que yo podría señalar muchas cosas del gobierno de Rajoy que no me gustan no creo que la mayor sea la de la educación para la ciudadanía en mi caso no lo es creo que de las cuestiones de las que se han aplicado recortes podríamos señalar por lo menos una decena de casos sangrantes que afectan a muchos ciudadanos pero ¿por qué crees que opta por esto Zapatero? bueno yo creo que supongo que todo lo que le suena a economía no lo quiere tocar porque puede tener una repercusión más grande y entra en puntilla yo creo que ha sido un discurso generado en torno a este tipo de conceptos que se ha acabado creyendo y creo que es un error y para contar una decisión que a mí me parece por ejemplo de las que menos me hayan gustado de Rajoy y que todavía no se ha tomado pero posiblemente de las que más me repaté porque incluso los recortes hasta puedo entender que algunos hay que hacer los demás yo creo que el planteamiento de reforma de ley del aborto que están haciendo si lo llevan a cabo es para mí lo peor que puede hacer este gobierno te falta Ana Botella y Ana Botella yo creo que lo que es es una mala réplica de Aznar Aznar tiene un discurso un poquito más elevado que ella y entonces cuando habla de eso lo cuenta pues en lo que lo supone el liberalismo la reforma de la democracia los derechos de propiedad la importancia de Hayek o de Popper y por lo tanto le da un poco de sesgo de contenido ideológico para decir que el centro y la derecha liberal pues han permitido que ella se convierte en una especie de... Y es una cosa sin lugar que los que están allí cuatro concejales de Madrid que ella ni sabe explicar Bueno, a Elizabeth se enfadó bastante con ella Tuco Bueno, lo doy página de vergonza ajena así directamente lo siento muy todo decirlo O sea, os flagela es cada vez que... Estás ahora muy generoso en comentario No, no, no siempre fue así siempre fue bastante difícil Cuando lo dijo no sé si lo dirías tanto Bueno En aquella época no había otras responsabilidades Bueno, por supuesto Es que ha sido más bonito que yo incluso No tenés que dudar de mí Yo no dudo de ti No tenés derecho a dudar de mí No tengo... Además, yo no estoy No tengo la intención No es que no tengas derecho Yo no estoy aquí Insisto una vez más Yo estoy aquí porque me invitó Fernanda Tavares O la voz de Galicia Tavares Tavares Non el Partido Socialista Oro Español Bueno, a ver Vamos al grano O de Leire Pajín es de vergoña allea Sinto vergoña Sinto ganas de meterme aquí Pues espera Poned otra vez a Leire Pajín a ver si se mete a la mesa Bueno Ana Botella es un ignorante absoluta Confunde liberalismo económico con democracia liberal Si ela se referir a democracia liberal como o sistema político que máis que máis conforto máis felicidade si se quere utilizar o que utiliza a Constitución americana eu compartiría eso pero refírese ao liberalismo económico que é justamente ao revés E Zapatero? Zapatero Bueno, é sorprendente eu desde luego diría outra cousa diría a eliminación do direito a negocio colectivo recortes e sanidade a mala gestión a pésima gestión sino se todos temos en mente varias cousas antes que esta Pero entendo que quere decir Zapatero o explica 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 ben a súa ideología Zapatero é máis un republicano no sentido de ideología republicana non de régimen político no sentido de Cicerón de Rousseau de Robespierre que le cortaba a cabeza a xente que non era virtuosa esa idea de cidadanes virtuosos Que longe Non, xe, xe non, xe non podo citar xente como 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 un dos como Petit que é un dos dos que él lee que é un autor actual Bueno, esa idea do republicanismo como virtudes cívicas cidadanes Pero é o momento Bueno, creo que se equivoca políticamente Pero creo que obedece a esa ideología Está bien Pilar Primeira, a mí resulta particularmente deprimente que unha representante pública una e xe importante unha muller coido que era ministra a que la altura Leire Pajín Sí, sí, era ministra No, era secretaria de organización Pero igual Pero en todo caso con papel relevante a mí particularmente o que máis me deprime é que se rinda extasiada diante de dous supostos líderes que ela cualifica como tais Non porque iso é acreditar nunha especie de complexo de superioridade con xénito ou adquirido que non ten nada que ver En segundo lugar O caso da señora Botella da alcaldesa de Madrid coido que de unha planicie total e absoluta Pero en todos eu coido que ela fai unha especie de permanente capilar coa propio uso lingüístico que entón o resultado é absolutamente penoso fora do que queira dicer que non o da dito E en terceiro lugar as declaracións do ex-presidente do goberno español do señor Zapatero son absolutamente desconcertantes porque como mínimo falando de educación para a ciudadanía haberá que falar da lei que é no seo da cal Pero claro aí o gravísimo é que claro que lo que non está en condicións de dicer é que o mellor que fai raxoi é o que fixo é magnificar maximizar elevar a te as súas últimas consecuencias o que ele iniciou en maio de 2010 Carlos tido o problema prácticamente un titular Leire Pagín estaba lendo un discurso era secretaria de organización do PSOE supónio que alguien do PSOE eu escribiría E ora ainda Claro Alguén do PSOE eu escribiría Un asesor Ou ela mesmo Eu tinha capacidade para escribir un discurso Ou escreveu ela Pero se escreveu ela ligo con Zapatero Bueno entón é explicable porque Zapatero dí que o pior que fixo o Rajoy foi a educación para a ciudadanía Porque É unha cousa en caixa cauta Claro Que é o tipo de ideoloxi e o tipo de preocupación que teñen no xoe A consunción astral Temos outras preocupacións Carlos Oito máis importante Por exemplo a sanidade pública que fixo o PSOE ou a educación pública É que non podes decir eso Carlos Por favor Digo O tipo de preocupacións que teñen no xoe Vamos a filosofía do PSOE porque é a mesma merda é que che gusta moi Si bueno Eso escoitámolo tamén que despois ximos escoitálo rapidamente Carlos Eu non dixen iso que digo que Zapatero non pode falar da reforma laboral porque o que fai o Partido Popular e collera do PSOE Non, non, non Non eliminou o Zapatero non eliminou o dereito a negociación colectiva Tuco A ver, remata, Carlos Tuco Silence, please Colla do PSOE efectivamente como ben dixo o Pilar agrava Non pode falar verdad da eliminación das caixas e de todo este rescate bancario porque o que fai Rajoy é seguir o que fixo o Zapatero e agravar le podríamos seguir en materia sanitaria educativa En materia sanitaria non Si, homi, si Como que non? Como que si, homi, si? Pero logo O decreto ley O decreto ley Tuco O decreto ley de maio de 2010 non recortou en sanidade Non Bueno, a ver Vamos a romper este misavis con Miguel É sobre Ana Botella Bueno, eu creo que iso que dixo que eu vai a explicar os afectados polas preferentes os parados de Ferrol e a toda esa xente que está tan feliz gracias a esa ideolosía Ves algún nexo común entre todas estas declaraciones? De maio de importancia a una frase y además sacada de contexto y todos podemos Sacada de contexto No, bueno De sacada de contexto nada Vamos a ver A los políticos hablamos mucho y a veces te puedes decir una frase no afortunada Fue perfectamente consciente de lo que estaba diciendo Estaba hablando de las tres mujeres que hablaron ahí que eran una de la Botella No, la Botella no es una mujer Entonces tampoco a veces damos demasiada importancia a estas cosas e incluso montamos aquí unos debates que no vienen a dar cuenta Hay que darle también cierto humor a las cosas y sacarle el humor a las cosas Luego me llamó la atención lo de Zapatero y además lo que de Zapatero le trastornó el subconsciente Porque Zapatero ahí lo que está diciendo es que él fue consciente que fue presidente de gobierno de este país de los problemas del país fue consciente sobre todo de lo que no hizo y de lo que hizo Entonces entre lo que hizo y sobre todo lo que no hizo me remito a Solves por ejemplo que le sacaste el otro día A él en todo eso lo único que le molesta porque sabe que Rajoy a lo mejor como tal le dejó el país no puede hacer otras cosas distintas de las que está haciendo Me parece muy bien Y yo creo que eso fue el subconsciente de Zapatero Solo voy a criticar lo de la ¿Cómo se llama? la asignatura esta de educación para la ciudadanía porque el otro no puedo criticarlo porque tal como le deja el país eso es lo que tiene que hacer un presidente Bueno, en fin declaraciones sorprendentes las que hoy se han producido y antes de irnos al plato de informativos para que Usia nos cuente rápidamente otras cosas de este jueves queríamos compartir con ustedes el mal rato que pasó hoy Alfredo Pérez Rubalcaba escuchando la frase que antes decía tú cuando no la dije yo PSOE-PP se sabe cómo acaba cosa La política es cuestión de química En buena medida sí Llegaba feliz político además de químico visitaba la universidad para la conferencia Contribución de la química a la política Pero el experimento ha fracasado Unos de stop desahucios otros del 15M otros estudiantes El aula magna invadida por las pancartas ensordecida por los gritos Y Rubalcaba Trago va Trago viene a la espera de poder empezar De nada han servido las llamadas al orden Los intentos de diálogo El amago incluso de presentar al invitado 20 largos y tensos minutos nada que hacer Político y universidad una vez más La fórmula no ha funcionado ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Bueno, como vemos problemitas los que tiene Rubalcaba para dar discursos en este caso en una universidad con esos gritos de PSOE-PP y ya saben cómo acaba la historia Usia Rodríguez cuéntanos más cosas Pues hay novedades en el caso Asunta porque Rosario Porto insiste en que es inocente de la muerte de su hija así lo ha reafirmado hoy en una nueva declaración ante el juez Taín Los padres de la niña acudieron esta tarde a los juzgados de Compostela llegaron en dos furgones distintos y su comportamiento también lo fue Alfonso Basterra se acogió a su derecho a no declarar Rosario Porto sin embargo decidió volver a responder a las preguntas del juez y de las partes personadas Lo hizo durante más de tres horas su abogado asegura que mantuvo su versión oficial pero fuentes cercanas al caso afirman que cambió algunos detalles para adoptarlos al contenido del sumario Además volvió a exculpar a su marido Tras 21 días en busca y captura Canceliñas ha sido arrestado un agente fuera de servicio lo reconoció y pidió refuerzos Saturnino Marcos Terezo caminaba por la parroquia de Cesantes en Redondela sin armas y con gesto apurado A las 2 de la tarde la Policía Nacional lograba detenerlo Está en la comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra y en las próximas horas pasará a disposición judicial se acaba aquí esta búsqueda que se intensificó tras la presunta participación de Canceliñas en el secuestro de un médico portugués liberado 20 horas después Una de las imágenes del día ha sido sin duda la de la Policía Nacional rescatando a dos pequeños que permanecían retenidos por una red de proxenetas Policía ¿Dónde está? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está? ¿Y papá dónde está? Policía Los utilizaban para extorsionar a sus madres y obligarlas a prostituirse Los dos niños de apenas 3 años fueron localizados en un piso de Toledo Los tenían sedados sin asear y prácticamente desnutridos La red cayó gracias a la denuncia de una joven nigeriana que ejercía la prostitución en vivo Y hoy comienza la despedida de todo un mito La sede del Washington Post ha sido vendida El diario estadounidense confirmaba que venderá el histórico edificio en el que se destripó el escándalo del Watergate por 116 millones de euros un gran prisma de cemento de 7 plantas a unos pasos de la Casa Blanca que pasará a ser propiedad de un gigante inmobiliario Una operación liderada por el nuevo dueño del diario Jeff Bezos el fundador de Amazon que en agosto se lo compró a la familia Graham su propietaria durante más de 80 años Y hoy terminamos este repaso a la actualidad del día con los resultados de la última oleada del estudio general de medios La Voz de Galicia consolida su puesto de líder indiscutible en nuestra comunidad mientras se afianza como el quinto diario más leído de toda España Es el primero de los periódicos editados en Madrid y Barcelona de esta clasificación Solo el país El mundo La vanguardia y el periódico de Cataluña superan los 580.000 lectores que cada día eligen la voz como cabecera de referencia en el conjunto del país Está incluso por encima de periódicos de ámbito estatal como La Razón y ABC a este último lo superan 40.000 lectores a La Razón en más de 300.000 Y aquí en Galicia y en un duro contexto con 34.000 lectores menos en nuestra comunidad no solo aguanta el tirón repitiendo prácticamente las mismas cifras del último EGM sino que afianza su liderazgo frente a llamativas caídas como la protagonizada por Faro de Vigo que acumula el 50% de la pérdida total de audiencia Unos buenos resultados Fernanda en medio de estos malos tiempos así que solo queda darle las gracias a todos los que cada día confían en esta casa Pues efectivamente buenos malos tiempos para el conjunto buenos resultados para la bodega Galicia como nos acabas de contar Es jueves Off the Record de resumen Off the Record Sido una semana de contrastes en Vía V de la felicidad al estilo Partido Popular ¿Contento con la condena del señor Fabra o no fue suficiente? Parcialmente contento ¿No? ¿Contento con la condena del señor Fabra o no fue suficiente? Estamos muy moderadamente satisfechos Al terror más pavoroso reflejado en el rostro de Gonzalo Caballero El motivo de tan aterrador semblante unos problemas con el micrófono que parecieron dejarlo fuera de juego Tienes un problema con el micro te van a dar el micro de mano pero vamos a ir tratando este tema Gladys El sábado a las 10 de la noche puntualmente vamos a estar delante del televisor Pero a pesar de todo hemos seguido fieles a nuestro estilo contando con testimonios de primera mano para tratar los grandes problemas que nos rodean Yo desde luego ni me imagino había ese estallo intentando atropellar pero ni a un gatito Yo creo que hay que traer con cierta frecuencia este tipo de testimonios para que nos demos cuenta de que estamos hablando Una semana en la que hemos hablado de libros controvertidos que nos han dejado muy preocupados Tomamos nota marina de ese concepto de sumisión que nos vemos te veo perfectamente dentro de ese concepto ¿Qué quiere decir esto exactamente? Tomamos nota marina de ese concepto de sumisión que nos vemos te veo perfectamente dentro de ese concepto Bromas aparte empezamos a plantearnos en base a las ilustrativas explicaciones sobre el porqué del alto desempleo de Iván Puentes Que tal vez un especial vía V para que los niños entiendan lo que estamos viviendo no sería tan descabellado Sea como sea nosotros volveremos el lunes sin falta Palabra de Vía Ove En fin, cosas que pasaron esta semana que seguro que mejoraremos la semana próxima Señoras y señores y señoras muchísimas gracias por acompañarnos esta noche regresamos efectivamente el próximo lunes 10 menos 20 sean felices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!